Ya dejamos allá la yuca y mientras se termina de preparar, yo ahora me encuentro con Doña Rita. ¿Verdad, Doña Rita? Sí. En esta cocina muy bonita que se llama Solar, ¿verdad? No, Solar. Es un Solar, bien fresco, ¿no? Sí. Reté bonito que es esta y a gusto. Y ella nos va a enseñar a preparar algo que, bueno, nada más me dijo el nombre y ya se me estaba antojando. ¿Qué es lo que va a preparar usted? Chilequipín con tomatillos. Con tomatillos. Sí. Y eso es una probadita porque eso nos va a servir para preparar... Enchiladas. Enchiladas, las enchiladas huastecas. Y entonces vamos a iniciar con las salsas. Con las salsas. Y para eso, pues ya nos dijo, este, que es lo que, una de las cosas que necesitamos. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar una de las salsas de las enchiladas huastecas? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues hacer el chilequipín y el tomate. Chilequipín, que aquí lo tiene ella aquí. Sí. Acá lo tenemos también. Chilequipín. Y tomate. Vean, por favor, este tomate. Así, ¿cómo le llaman a este que está tan chiquito? Tomate de coyoles. Tomate de coyoles. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es el chilequipín. El chilequipín. ¿Qué le hizo a este que ya tenemos aquí? Ya se coció. Se coció. Lo puso a tostar, ¿verdad? A tostarme el comar. Muy bien. Y ya lo tiene ella aquí en el molcajete. Vean este molcajete. Es una maravilla. Y ya estas salsas sí que agarran un sabor muy especial. Y pues empezamos. Y empieza. Y le va agregando sal. Sí. Ah, muy bien. Entonces, tenía como vieron un buen puñito de chilequipín. Y una pizca de sal le echó, ¿verdad? Una pizca de sal. Le agregó un poquito de agua para moler mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Los tomates, el tomatito chiquito, nada más díganos cómo lo tiene ahí. Lo coció. Tomate zancochado. Zancochado. Sí. Entonces, ya se muele. Muy bien. Entonces, el tomatito, hay que zancocharlo. ¿Cuánto tiempo lo pone en la lumbre? Con media hora. Media hora. Sí. Media hora en la lumbre. ¿Le pones sal o algo? No, sí. Por agua. Doña Rita, ¿qué tan molido tiene que estar? Ya está. Ya está. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, que quede así martajadita la salsa y la vamos a poner en este recipiente. En sal de picos. Muy bien. Vean qué color de salsa. Entonces, la salsa para las enchiladas, la de chile piquín y tomatillo. Y ahora, ¿cuál otra vamos a hacer? Jalapeño con jitomate. Otra más con jalapeño y jitomate. Son los dos ingredientes que lleva. Sí. Y sal. Y sal. Supongo. Muy bien. Y molcajetear. Primero los chiles. Primero los chiles. Muy bien. Cuidado. Brinca. Como si estuvieran vivos. Sí. Este es un poquito menos picoso que la de los piquines. Menos. Sí, ¿verdad? Un poquito de sal. Entonces, el orden es el mismo, ¿no? Ajá. Igual que la otra salsa. Ajá. Muy bien. Ahora incorporamos los jitomates, ¿no? Ajá. Muy bien. Y poco a poco, vamos empezando, y a molcajetear. Y esta salsa, el color, pues es diferente, ¿no? Por el color del chile. Ya. Ajá. Vamos por lo... ¿Listo, Doña Rita? Listo, ya. Bueno, pues vaciamos las dos salsas. ¿No? Ya no lo vamos... Ahí lo deja. Bueno, entonces tenemos ya las dos salsas. La de chile piquín, la de chile verde. La de chile verde. Camata. Ya casi estaba vaciando la salsa. ¿Y ahora qué sigue? Una vez que tenemos ya las dos salsas... Ya va a ser enchiladas, ¿no? Ya va a ser las enchiladas. Sí. ¿No? Para eso necesitamos la masa. La masa. Y el queso. Y el queso, o lo que lo vaya... De lo que las vayamos a hacer, ¿verdad? Sí. Hay varias formas de hacerlo. Ajá. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que sigue, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora picamos un poquito de cebolla. ¿Para qué, Doña Rita? Para guisar la salsa. Muy bien. Entonces una vez que tenemos las salsas ya listas, las vamos a guisar. Sí. ¿Verdad? Y para eso utilizamos aceite. Aceite. Y la cebolla. Y cebolla. Sí. Para que tenga más sabor. El aceite. Ya que está bien caliente, incorporamos la cebolla. La cebolla y el queso. Y la salsa. Y diríamos que cuando se empieza a dorar, la cebolla es cuando vamos a incorporar la salsa. Ajá. Muy bien. Ustedes ya saben en qué momento es. Sí. Un poquito de ronda. Ya que está doradita la cebolla, incorporamos la salsa. Sí. Y vamos a empezar con la salsa de chile piquín. Y vean qué bonito suena esto, ¿verdad, Doña Rita? Eso sonido cuando siempre ponemos una salsa o cualquier cosa. Y ahora sí tenemos una lumbre tremenda porque le pusimos más leña, ¿verdad? ¿Qué leña utiliza? De naranja. De naranja. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar la salsa? Como 15 minutos. 15 minutos. Ya está listo para las enchiladas de chile piquín. Y ahora vamos con la otra salsa para preparar las otras enchiladas. Le paso la cuchara. El fuego está, pero tremendo. Así que no nos podemos despidar, ¿verdad? Sí. Está muy fuerte. Pusimos la cebolla. El procedimiento es el mismo, ¿verdad, Doña Rita? Es el mismo. Aceite, cebolla picada de la misma manera para poner después a cocer la salsa de chile verde. Y quiero enseñarles las agarraderas estas, ¿verdad? ¿Qué es? Hojas de papatla. Hojas de papatla. Sí, 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 lo dije bien. Que es como una hoja de plátano, pero más chica, ¿verdad? Sí, la hoja, sí. Coche, ya se guisa con chorizo. Nopalitos con chorizo. Qué delicia. Y aquí tenemos entonces los ingredientes. Los nopales. Le he hecho chile con poquito tomate y comino. Más o menos la salsita que preparamos. Sí. Nada más con comino se va a sazonar. Ustedes van a ver cómo. Entonces los ingredientes diríamos que son los nopales y el chorizo, que aparte este chorizo es especial porque lo hacen aquí. Aquí lo hacen. ¿Verdad, doña Rita? Aquí está el chorizo. Y como nos dijo doña Rita, lo vamos a sazonar con salsita de chile. Salsita de chile. No, con el chile verde. Y tomate. Tomate. Y me decía comino. Comino. Sal. Y sal. Muy bien. Esos son los ingredientes. Entonces el primer paso es el nopal. ¿No? Escuchamos. Una vez que ya lo tenemos limpiecito, ¿cuánto tiempo vamos a dejar el nopal aquí? Con media hora, claro. Media hora más o menos. Y vamos a esperar que esto esté listo. Para guisarlos entonces con el chorizo. Y con el chorizo. Muy bien. Ya se lava. Se lava los nopales. Ya tenemos listos aquí los nopales. Ya los escurrimos. Ya están cocidos. O como dice doña Rita, zancochados. Y seguimos preparando el relleno. Acuérdense que esto es para el relleno de nuestras enchiladas. Ya habíamos dicho que lo vamos a hacer con chorizo. Nopales con chorizo. Tenemos este chorizo que hacen aquí en la Huasteca. Ahorita que me decía, doña Rita, vamos a usar la misma salsa para guisar. La salsa que hicimos con el chile verde. Nada más vamos a agregar un poquito de comino para sazonarlo y que tenga un saborcito distinto. Muy rico. Para preparar el guisado necesitamos un poco de aceite y cebolla picada de la misma manera como la picó doña Rita para hacer las otras salsas. Incorporamos la cebolla. Doña Rita, ahí vamos a esperar hasta que se dore un poquito. En cuanto esté listo la cebolla, incorporamos el chorizo. Y esto empieza a tomar color. Y empieza a tomar forma. Muy bien. Unos tres minutitos después de que dejamos el chorizo, incorporamos el nopal. Y entonces comenzamos a mezclar todo. Vean qué delicia de platillo. Y ahora lo que está haciendo ahí, díganos qué es lo que puso ahí. El comino. El comino. Entonces el comino con el que le vamos a dar ese toque especial al relleno, lo empieza a molcajetear, a moler en el molcajete. Utilizamos un poco de agua para que nos ayudara a moler. E inmediatamente ya que está bien molido, se lo agregamos a la mezcla que teníamos ya de nopal con chorizo. Ahora trae mi salsa de tomate. Y la salsa de tomate inmediatamente. Aquí está doña Rita. Rápido. Vamos a agregar entonces unas cucharadas de la salsa que preparamos anteriormente. Amigos, esto ya está a punto de quedar listo. Así que estamos con el último paso que son las tortillas. ¿Verdad doña Rita? Tortillas, sí. Y para eso utilizamos una masa que ya preparó. ¿Cómo la preparó? Cuéntenos. Primero pongo el niscón. Ajá. Y luego ya hierva el niscón, ya lo echamos. El hoy ya está, ya lo lavamos. El hoy ya lo molemos en el metate. El hoy ya está a la masa y hacemos tortilla. Y así bien fácil. Sí, así está. Pero nada fácil, ¿no? Nada más para los que no sabemos qué es el niscón. ¿Qué es el niscón? Sí, no saben niscón. ¿Qué es? Una olla. Ajá. Poner en la lumbre, sí. La observamos. Y explíquenos qué es lo que está haciendo. Haciendo enchiladas. Ajá. Con salsa. Con salsa. Entonces lo primero que hizo, esta primera... Chile piquín. Con chile piquín. Toma, tomatillos. Muy bien. Ahora vamos a preparar las del chile verde. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo chile. Bueno, va a hacer lo mismo. Las enchiladas. Le pone su relleno. La dobla a la mitad. Y la baña con la misma salsa con la que lo rellenamos. Ay, doña Rita. Usted sí que me tiene puras sorpresas. Y nomás le da risa. Bueno, doña Rita, que saben que no sé yo ya ni por dónde va. Entonces está haciendo dos de chile piquín, dos de chile verde y la de nopales con chorizo. No, doña Rita, esto sí que es un manjar. Y vean aparte cómo va quedando nuestro platillo. Y el plato la forma... No. Usted es experta en esto, ¿eh? La presentación, como siempre, bien importante. Y doña Rita nos demuestra que bien que le sabe a esto. Y por último... ¡Guau! No, hombre, esto sí ya está cerrando con broche de oro. Ay, ya me estoy poniendo bien contento. ¿Sabe qué es lo que nos pasaba, doña Rita? Sí. Que teníamos hambre. ¿A poco no? Ya está. Ya está, ya. Por eso estamos poniéndonos contentos aquí. Vamos a probar esta que quedó aquí, que es la de chile verde. ¡Ay! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! Pero está deliciosa. ¿Qué sabor tiene esta salsa, eh? ¿Para queso de uno? ¡Mmm! Está buenísima. Voy a probar ahora. Vámonos por orden, como la sirvió ella. Y vamos a probar las de nopalitos. Esto tiene un... Una vista. Doña Rita, me voy a quedar aquí con usted. ¡Mmm! ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! Y vamos a probar ahora la de chile piqui. ¡Qué manjar! ¡Qué suculento está esto! ¡Mmm! Yo me quedo aquí con Doña Rita. Me voy a acabar estas enchiladas. Yo les recomiendo que vengan aquí a la Huasteca Potosina. O ya aprendieron a hacerlas. Háganlas en su casa. Seguimos aquí en la ruta del sabor porque hay todavía más orquídeas.